Organizador de la Zombie World Chumoy Gracias Y después la señora toda poderosa del Vortex Coordinadora y directora Ella es Mena Vox Ok, y también tenemos Considerado el mejor cosplayer masculino De todo México Alex Coal Hoy no trae cosplay, por eso no lo reconocen Perfecto, ellos van a ser los jueces De esta pasarela zombie Donde nuestros amigos Podrán hacer su mejor artritis que puedan Ay, que bonito Oye manita Pero esto es como de fantasmas ¿No tienes algo así como metal? Yo digo que el metal va con los zombies Así pesadote manita Ay, que bonito Mi lista para poder dar inicio Recuerden que nuestros patrocinadores Gothic Cosplay Y Tali FX Y Monster Studio Son aquí de la plaza Y están en el segundo piso Y ellos dieron los regalos Para estos concursos Y para todo lo que ustedes Se están llevando Entonces Iniciamos Con nuestra pasarela zombie Iniciamos Zombie número uno Osiris Jiménez Cruz Que viene de un caminante ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! Seguimos con Jiménez Cruz Nuni Que viene de Mutante Zombie Mutante Muy bien Seguimos con Martínez Cuenca ¡Seguera que viene de zombi niña! Ok, eso fue rápido Ávila Santa María, Kenia Que viene de zombi caminante Muy bien Seguimos con Zamorano Casino Laura Que viene de zombi, Harley Quinn Ok, esto van juntos pero se califica por separado López Fernández Edgar y Ramírez Pedraza Juan, que viene de Tarma y Marco De Metal Slug, versión zombi Seguimos con Tinoco y Dayana Que viene de zombi doll Recuerden que en este concurso cuenta mucho La actitud, el maquillaje y la elaboración Seguimos con Natalín Yaolin, que viene de caminante Seguimos con Jesús Avellaneda Que viene de zombi caminante Seguimos con Nadia Sarai Que viene de zombi rockabini Ok, Mariel Favela, que viene de zombi colegiala Seguimos con Enrique López Seguimos con Enrique López Que viene de zombi enfermero Seguimos con Candy, que viene de zombi velatriz Erick Aguasteran, que viene de zombi maico Seguimos con Enrique López Y el maquillaje y el maquillaje ve Gaana Seguimos con Shanko Un fuerte aplauso para Michael Zombie Miguel León Morelos Que viene de Zombie Gasero Ah, el gas Y nuestro último Zombie, Daniel de Jesús Que viene de Zombie Jason Bueno, por favor, todos los zombies Suban en actitud de zombie, por favor Solo cuidado entre ustedes, no se vayan a comer Por favor, váyanse acomodando En el escenario Por favor, eso, suelo Aquí queda un espacio Eso es para las fotos grupales Ay, qué bonito, esa es la actitud Por favor, la segunda fila, si se pone hincado La primera fila, sentados Eso, gracias Qué guapos Qué guapos están todos Chumoy, por favor Por favor, si nos haces el honor De subir con ellos para la foto Puedes subir por Por donde puedas Ahí está, mira Vuelvanse a poner conforme puedan Verse todos Ya saben En el piso, arriba Hincados Eso, qué guapos Esto podría ser Una pequeña muestra Del monstruo de marcha Que va a ser Zombie World Y han tenido miles Miles, miles Miles de personas Marchando Y lo escucharon Del mismísimo Chumoy Han tomado el ángel Han tomado el zócalo Han tomado Todas las calles Del centro Del DF Bien Nuestros jueces Van a hacer entrega De su reconocimiento Y su cráneo efectivo Y aparte Chumoy Pues ya le va a dar La noticia que ya sabe De que va a ser El rostro De la Zombie World ¿Eh? Ok Alina va a dar Los resultados Porque ella sí sabe Quienes son Muchas gracias Antes que nada Gracias a todos los chicos Que se aventuraron Con sus trajes Con sus maquillajes Y sus caracterizaciones Lo hicieron muy bien Es la primera vez Que hacemos un concurso zombie Y la verdad Estamos muy contentos De que hayan asistido A la convocatoria Muchísimas gracias A quienes han patrocinado Estos premios Empezando por Tali FX Monster Studio Que está dando Esta máscara Que va para El tercer lugar Está fantástica Es un súper trabajo Y que va a aportar Nuestro ganador O ganadora De el Tercer lugar Se ve muy real Realmente Si da Se le ve la mirada Tierna Y cristalina Como de Enamorado De zombie enamorado En tercer lugar Le toca Y le corresponde A Alex Juan El dar Este premio Que es para Nadia Saray Reyes Nadia Saray Reyes Zombie Rocadili Felicidades Reconocimiento Y por parte Tali FX Monster Studio Máscara Zombie Por favor Allí enfrente Modela Yay Ya nos vamos a ahorrar En maquillaje Con la máscara Otra Un aplauso Por favor Para Saray Para Nadia Saray Saray ¿Te quedas acá Marita por favor Con nosotros? Es el turno Para Mena Mena Que va a ser entrega Del reconocimiento Y 500 pesos En efectivo Por cortesía De Gothic Cosplay Que se encuentran aquí En el segundo piso Tienen una variedad Muy grande De accesorios Para los cosplayers De pelucas Entre otras Souvenirs También producto coreano Aquellos que quieran adquirir Con ellos Gothic Cosplay Que en esta ocasión Está dando los premios En efectivo Y el segundo lugar Corresponde a Eric Aguas Eric Aguas Michael Jackson Felicidades Se nos entrega El reconocimiento Y vienes los pasotes En efectivo Para que lo vayas A festejar Con ganas Un aplauso Grande para él Ahora vamos a conocer El primer lugar Que también Se va a llevar Mil pesos En efectivo Por cortesía De Gothic Cosplay Y lo más importante Que va a ser La imagen Que van a utilizar En los promocionales De la marcha Zombie World México Y este es para María Joabela Tavar María Joabela Tavar Zombie Colegiala Brudísimo Pasadísimo Que estuvo este concurso Las vienes negras Y rojas Los jueces Muchas felicidades Por favor Con los jueces Acá al frente Los tres lugares Por favor Cominazo Acá al frente También Un paso más adelante Por favor Gracias Muchas gracias A todos los que Participaron Igual Muchísimas gracias Chicos Porque vamos a continuar También te pasa Rápido el concurso De cosplay De terror Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!